Allá en el campo hay una granja con animales les particulares El perro hace guau guau y la gallina coco La vaca mua, el pato cua y el sapo crom 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 El perro hace guau guau y la gallina coco La vaca mua, el pato cua y el sapo crom crom crom